Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible No trates de contrarrestarlo, será inútil, mejor déjalo fluir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!